Conforma, pero esto se te torna difícil No puedes contra mí, yo creo que yo estoy dentro de la elipsis Tú no puedes hacerlo, mira al que está aquí Todos van a ver al Stagriss como ahora entra en crisis Tú quieres Yo no soy el Stagriss que entra en crisis Yo soy el Stagriss de Mundo y One Fire como el Isis Hermano, yo no soy Apocalipsis Y te viene una langosta a la espalda Así que ten cuidado, my shit, nigga My shit, nigga, tú que vas con el inglés del Bronx Me parece que esto aquí a ti, pues no Tú dices que no puedes entrar en crisis Pero si la bolsa de neoyorquina bajó su economía, ¿por qué tú no? Porque yo no soy económico, yo soy una persona Tengo almas, lo más lógico, pero yo no tengo ni precio Ni tengo por qué decir que tengo precio Ni por qué valer silencios Yo creo que no pretende hacer lo que tú haces con mis frases Si te enciendes, tanto que te haces el inteligente Te digo economista y dices, yo no soy economía Las metáforas no las entiendes Porque soy un psicópata de lo listo que soy Te tiro un zapato como el tonto de Rajoy Pero ahora en Washington DC Yo soy de la Nintendo DS Se robo la de este La de este, tú eres un puto Rajoy ya no está igual que tú en dos minutos Quieres verlo, te tengo de luto Tú entras en crisis y con este rap te enseño como el instituto Ya he hecho tanta vida Me das dos minutos y dijeron última Hermano, yo lo que aplico es mi música Diste dos minutos y va a terminar la batalla Es porque van a dar réplica, pues aplica las agallas Tiempo Tiempo El jurado es la de 3, 2, 1 Réplica ¿Qué hiciste para el piso azul? Ahí cambia A cuatro No, cambia Cambia a su Mariposa, que las vejas Tiene un andré Cámbiala El parruco y este Mándale Mándale ahí de una hermanito A cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro No, ocho Minuto Cuatro A cuatro Que hijo, la pieza rica, no Ah, no, empezó a esa click El primero se baila en tres, dos, uno Tiempo Supe lo que iba a pasar Suele pasar Tengo un spoiler de realidad Se llama glándula pineal Forever faster Forever food fast No te emociones, no te emociones Vaya este subido Que sabías lo que iba a pasar Si ni tú te lo has creído Así que es un normal Aprende de este rap Tú pareces y fuentes Porque lo que pides te lo dan Yo no tengo master Si pides me lo dan Pues le pido que le den cáncer ¿Quieres que pida maldades O que quieres que pida crueldades? ¿Tú qué sabes? Yo qué sé, pues yo qué sé Que tú patrañas ¿Qué coño vas a contar? Esta mierda no me engañas Me estás diciendo que sabes Lo que iba a pasar Y como si fuente Está más acabado que la España Tú mismo creaste tu peli Tú mismo la acabas Tú mismo que ensuce Y el mismo que lava Eres más tonto, cabrón Es porque yo sé de psicología Pero es cosa que tú no Es cosa que yo no Porque no me interesa, idiota Rompo tu cabeza Mira la destreza que aquí brota Te estás hablando tú de eso Si yo escupo el suelo Vas a limpiarme como las botas Las botas se te fue como el gato A mí también se me fue hace rato Antes lo vi You know who it is Lo llamo mi amigo It's my friend Última Que pases tú con esas tonterías Me parece una mierda Y si voy a perder por trabarme Pero me suda la polla Porque tú, la verdad Que ni me interesas Tiempo Tiempo Ok, jurado Ok, jurado A la de 3, 2, 1 Soy yo hasta aquí